Ella quiere un asesino Me gusta cantarte famoso como yo A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti En la cama ella me llama pa' jodan Tengo fotos ella en mi celular A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti Ella quiere un asesino o un cabrón Le gusta cantarte famoso como yo A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti En la cama ella me llama pa' jodan Tengo fotos ella en mi celular A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti Vine de la calle no te caes si me no conozco lo que a mi me compite No te coges viento a mi me digite No te puede hacer venir y que grite Sigo siendo mismo que conocíte Sé que tú tienes cosas que decir Meto allá hasta arriba el nota de mi nivel Mira como la cosa se repite Sojalá soy yo está Me la cojo por estar vida Ahí está ahí está Y sé que no puede morir Me la como abajo se siente en mi cara Luego la doblo y le quebro la espada Solo se escuchan gritos y la cama Le jalo el pelo y le meto pulgadas Ella quiere un asesino, un cabrón Le gusta cantarte famoso como yo A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti En la cama ella me llama pa' jodan Tengo fotos ella en mi celular A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti Ella quiere un asesino, un cabrón Le gusta cantarte famoso como yo A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti En la cama ella me llama pa' jodan Tengo fotos ella en mi celular A cualquiera puta puedo conseguir No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti No te creas el cuento que te ocupa a ti ¡Suscríbete al canal!